De su social, de su social, de su social Vos tenés una voz profunda, ¿cierto? No cantas ni un bingo, pues me dijeron que es el tipo negado para cantar Aunque tenés esa voz, yo lo he escuchado Yo sé cómo le podemos sacar provecho a esa voz, lascárate Amiga pues, querida decía, él con esa voz podría montar una línea caliente Una vaina Entonces yo, mi querido Daego Diego, Diego, en inglés Sí, 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 ok Enchúpame este perenco, estamos montando un negocio Pero necesitamos una voz como la tuya Sí Diáfana y coqueta Nixon ¿Cierto? Te necesitamos una voz espectacular Una vaina que cuadrela, listo ¿Los textos son vulgares? No No, 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 yo te voy a dar los textos, espera ahí, ¿verdad? Sí Vamos a matizar esto con la banda sonora Esto es la banda sonora de Tarzán Es al revés Ah, esto tiene su técnica Es así, es con esta parte Con razón sonaba feo Qué brillantez No me haga bullying, no me haga bullying Qué felicidad No me haga bullying Esto es una línea caliente De chúpame este perenco Usted tiene esta hoja ¿Cierto? Esta va a ser su hoja Seguía Entonces te voy a poner esto para simular que esto es una línea caliente Sí Y sensual ¿Cierto? No, usted sabe ser sensual No me diga ahí Cómo hizo a Juan, cómo hizo a Silvia Cómo a... No me meta pues la... ¿Cierto? Sí Entonces yo... No, a Pablo no, a Pablo sí Soy una vieja que llamo Tranquilo, soy una vieja Soy una vieja que... Yo voy a llamar No, pero cómo me va a pedir que sea sensual Pero no me va a saber No, sí, baja uno todo Lucho, teléfono ¿Aló? Hola Bienvenida a Chúpame este penco sex line Tu línea del amor ¿Cómo te llamas, preciosa? Gertrudit del Socorro Pero mis amigos me dicen Nicole Socorro Llegaste a salvarme, hermosa Qué nombre tan inspirador Mi nombre es Damián Mis amigos me dicen El semental Ay, vende cemento No, el semental del amor Oye Pero tú tienes una voz encantadora Ay, tan lindo, muchas gracias Usted también tiene una voz muy bonita, don Damián Mamacita Es tuya La tengo para decirte lo que quieras Quiero que sea mi gatito Soy lo que tú quieras, cosota Si quieres, soy tu gatito Tu león Tu tigre Eso, como Falcao Hágame como un tigre Mi gatita Ay, pues miau Venga ¿Y usted cómo es? Soy alto Ojos azules Pelo largo Salvaje Soy un tarzán En busca de una Jane Ay, yo con esta cara de chita Ay, pero qué rico un tarzán Ir de bejuco en bejuco Sintiendo el aire de la selva No, ni te creas No te voy a hacer sentir un aire Sino un ventarrón Mejor Un huracán de pasión Mi gatita Ay, un huracán de pasión Eso es puro nombre de novela Pero me gusta, me gusta Me gusta que me hables así Pilluelo Balvado Ay, ¿y tú qué tienes puesto? Solo tengo puesto Un hilo dental Para que me lo quites con la boca Ay, como dice Amparo Me dice ¿Y qué más me quieres hacer? Quiero besar tus labios Despacito Quiero seguir con tu cuello suavemente Sentir tu piel Tu calor Besarte toda Hacerte sentir mujer Mi gatita Ay, no Pare, pare Que estoy calentó Qué pena Yo estaba charlando Yo soy la mamá de Juanestán El mensajero de allá Ay, qué desgracia Me lo pasa Me hace el favor Diego Trujillo Espectacular Espectacular Qué bocarrón es de señor